No sé cuánto dure la caminadora Este va a ser otro video de cómo va mi entrenamiento Ahorita que estamos en cuarentena Y que no podemos salir A ningún lado como normalmente lo hacemos Ya llevamos un mes Y desde hace dos semanas De mi video anterior sobre esto Se han pasado algunas cosas Como la más importante Fue que en el video anterior Como vieron en el clip Dije que seguramente no me iba a durar mucho La caminadora Que a lo mejor se descomponía pronto Y pasaron como dos o tres días O a lo mejor hasta la siguiente vez Que la usé después de ese video Se paró Iba corriendo en ella Casi me tira Y seguía corriendo el motor pero ya no seguía la banda Entonces se descompuso literal Dos días después de que dije Que se podía descomponer Y entonces he tenido que salir a correr Salgo cuatro veces a la semana Más o menos Cuando vuelvo un fin de semana Salgo muy temprano No hay nadie en la calle Y en la tarde generalmente Tampoco hay nadie en la calle No me cruzo con nadie prácticamente Pero pues si he tenido que salir Porque ya no tengo caminadora He chicado algunas Pero no me convencen Y están muy caras la verdad También un poquito después de hacer ese video Volví a revisar la carrera que tenía El 3 de mayo Que ya sería El fin de semana que sigue A este Y ya por fin la habían pospuesto Pero no hay fecha todavía Solamente que sigan las inscripciones abiertas Y se va a hacer Pero en un futuro No saben cuándo Después Ya se va a cumplir también un mes De la última vez que había ido Con mi nutriólogo Que es también mi entrenador Que me había estado dando los entrenamientos Yo no estaba seguro De si ir o no Pero por fin le escribí Le dije que Pues no iba a ir Porque Ya se había pospuesto la carrera O sea Puedes ir tranquilo Puedes ir con mi dieta Y todo Y él me dijo que de hecho Ya no estaba tomando Citas Que si estaba dando Como seguimientos online Básicamente me dijo que Corriera menos Y que Que hiciera más entrenamientos de fuerza Por al menos por otro mes Pero esto se va a extender mucho más Y de hecho justo hoy También hablando de De las cargas pospuestas Y anunciaron que Que el medio maratón de la Ciudad de México Que era el 26 de Julio Ya se pospuso al 25 de Octubre Por ahora Y que después van a dar noticias Sobre el maratón Que siendo el 30 de Agosto Todavía puede que se dé Pero Pero quién sabe Y ahora sí Realmente lo más importante que pasó Fue que He tenido Justo todo el año Como desde mayo del año pasado He tenido diferentes problemas En mi pie izquierdo En la planta del pie En el talón de Aquiles Etcétera Y También tuve Como una Lesión muy pequeña En el tobillo Pero por dar vueltas cerradas Al ir corriendo Y Poner mucho peso en En mi pie Cuando lo doblo hacia allá Me había lastimado un poco el tobillo Y se me había quitado Y ahorita que había salido a correr Otra vez a la calle Me volvió a pasar Y eso también me pasó un poco En el lado derecho Pero sobre todo en el izquierdo Entonces el otro día Estaba haciendo mi long run El domingo pasado Iba Como a la mitad De mis 15 kilómetros Que quería hacer Y siempre Y siempre me voy fijando En otras cosas Para distraerme Voy viendo las casas Etcétera Y no me fijé Iba a correr la banqueta Y O sea Había estado Todo el tiempo Había estado Girando a la derecha Para no poner nada de peso En mi En mi tobillo Izquierdo Pero pisé mal Y me lo doblé Completamente Para el otro lado Además traía Los Sunfly 3 Que son estos Que son muy altos Entonces fue muy O sea Así se me dobló bastante No me dolió tanto Seguí corriendo Terminé long run Pero Pues todavía me duele Ya pasaron unos días Decidí descansar 3 días Sin moverlo Para nada Y después Seguir entrenando Yo creo que Bueno voy a correr En toda la semana Porque pues No tengo prisa O sea No tengo una carrera En dos semanas Como debería Entonces no tiene caso Que Me apresure Y me pueda lastimar Peor Pero entonces Como dije Voy a esperarme Toda la semana De correr Pero solo después De como 3 días Voy a empezar a hacer Ejercicios de fuerza Que no pongan mucho Que no tenga mucho impacto En mi tobillo Y pues eso es todo En otras dos semanas Voy a hacer otro video Como este Dos o tres semanas Para ver Si ya me recuperé Porque si me duele un poco Si estoy cojeando un poco Y a ver que más Ha pasado A ver si hay más noticias Sobre el maratón A ver si lo cambian O si dan fecha Para el El medio maratón De ESPN también La próxima semana Voy a hacer un video Que hable sobre Todos los records En el atletismo Olímpicos Mundiales Desde los 100 metros Hasta el maratón Yo voy a investigar A ver si hay como Records oficiales De Ultramaratones Que son Como 50 kilómetros 100 kilómetros 50 millas Hasta 100 millas Gracias